Y ya estamos, los saludo ahora así oficialmente. Compañero, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Ven que está lindo? Siempre está hermoso, ¿eh? No, siempre, eso es más allá de la ropa, de lo que sea. Eso es verdad. No se ve, pero tiene ananás en la camisa. Me dice el productor que están gastadas las ananás. Porque, bueno, no han jugado demasiado, pero... Pero siguen bien, siguen bien. Miren cómo me sacan. No, no, no. Gito tiene una camisa parecida a esta. Pero ahora no, hoy no. Ahora no, no, pero tiene una que son tipo... No son ananás, no sé, algo de... ¿Palmeritas? Ah, palmeritas. Palmeras brasileras. Claro, andamos caribeños. Estamos ahí. Porque claro, se acerca el verano, ayer un calorazo hermoso. Bueno, bueno. ¿Calor va a ser el fin de semana cuando se juegue el superclásico o no? Ya de por sí el ambiente está como encendido. Sí, en términos de temperatura, 24, 25 grados, una temperatura ideal. Decías del horario recién. Empecemos por eso, vamos a hablar un poco de... Sí, qué lindo que se armó con eso. Sí, o sea, acá hay muchos intereses, ¿no? El partido es a las 5 de la tarde. Sí. Próximo sábado, 5 de la tarde. Se especula con las 4. Claro. Futbolistas argentinos agremios, el gremio que nuclea a los jugadores, siempre dice después de comenzado noviembre hasta más o menos marzo que partidos antes de las 5 de la tarde no haya por el calor, lo cual es una medida interesante. Así que bueno, se acató eso, va a ser a las 5. Acá hay intereses de la tele, de lo que quieren los clubes y demás. En algún momento habían planteado, pero el tema de la seguridad, habían argumentado el tema de la seguridad. Bueno, vamos a estar después en la próxima salida, lo que pasó ayer en Floresta con All Boys y con Atlanta. Esto que decimos, no, hincha visitante, el presidente dijo muy suelto de cuerpo, bueno. Lamentable. Lo cierto es que la policía la pasó realmente mal en Floresta, a la salida de la cancha de All Boys, B Metropolitana. Aproximadamente. 6 de la tarde, 6 y media, 7 a lo sumo, pero hubo casi 17 policías heridos, los patrulleros iban retrocediendo porque lo tiraban con vallas, con palos, con piedras, Floresta, que es un barrio muy tranquilo, un barrio de capital, ya estaremos con eso, exacto. Con ese detalle. Tenemos cosas para compartir, primero, esto me parece muy bueno desde nuestro lado decirlo, el lunes la vida continúa, la vida sigue, habrá unos muy contentos, otros muy tristes, porque es cierto, va a salir un campeón sí o sí. Eso de por sí, por naturaleza. No hay más empate. Va a ser el triunfo más importante de la historia para cada uno, por la envergadura, por el rival, por final de Copa Libertadores, pero para el que pierda, que la cosa trate de ser lo más tranquila posible, porque es tanto fanatismo, tanto exacerbamiento de las cuestiones, que hay que tratar de que los decibeles sean bajos, la vida va a continuar, es cierto, deportivamente va a haber tipos muy heridos para el que pierda, pero muy heridos. No sé, si River es campeón, yo imagino un Carlos Tevez al menos, no sé si dejando la práctica profesional del fútbol, pero estando cerca, seguramente Borros Esquerotos no sea más el timing de Boca, probablemente no lo sea si Boca gana, si pierde mucho menos, ciclo cumplido. Entonces, bueno, dando ejemplos, claro, pero que son consecuencias de la cuestión de por día, pero que qué hay, que no exceda ahí, hay líos también en el mundo. Hoy me parece que vivir en capital estos días son durísimos, el Boca-River, el G20, lo que dijo la ministra Bullrich, que hay que irse de la capital, lo que pasó ayer con Atlanta o Lewis, bueno, son demás cuestiones. Pero metiéndonos en lo deportivo, en lo estrictamente deportivo, primero con lo que anunció la cuenta oficial de Twitter de River. A ver. River tiene algo en torno, que ya pasa a ser un poco de cábala, por así decirlo, desde mañana por hoy, al mediodía, todo el plantel se quedará concentrado en Cardales de cara a la gran final del sábado, próximo entrenamiento, el día de hoy, 5 de la tarde, Sofitel-Cardales a puerta cerrada. Cardales está, se haría pasando Pilar aproximadamente, es una reserva muy grande, muy linda, un complejo hotelero espectacular, 5 estrellas, cancha de golf y demás, que River lo tiene como búnker en la era Gallardo de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un poco la reserva Cardales el lugar siempre elegido antes de las tenías de este tipo. Queda cerca de la cancha, queda cerca de Núñez, más o menos. Y queda fuera de capital, será unos 30 minutos, un poco más. Tiene River, recordemos, en el Monumental, la concentración. Dentro de las instalaciones tiene, bueno, todo el aparato de concentración, pero es la reserva Cardales el lugar donde River siempre concentra y hace su suerte de búnker, que lo hizo previo al partido con Gremio y que lo ha hecho en la habitualidad de partidos de esta naturaleza. A continuación veremos los concentros de Boca. River concentra todo el plantel profesional, más o menos 24, 25 futbolistas. Boca va a hacer lo mismo. Cristian Pagón, que no será de la partida, va a estar entre los concentrados. Los arqueros, Esteban Andrada, bueno, seguramente sea Quina Ataje quien se fractura la mandíbula contra Cruzeiro. Agustín Rossi, que no va a atajar, que la rompe contra River. Carlos Lampa, el boliviano que llegó como reesfuerzo, que ni siquiera vio minutos. Magallán, Goltz, Olaza, Bufarini, Izquierdoce, Manuel Mas, Leona Dojara, Fernando Gago, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Naita Hernández, de lo más importante que tiene Boca estos dos, el colombiano Sebastián Villa, el joven Agustín Almendra, Bebelo Reynoso, el cordobés, Edwin Cardón, atención con este nombre, que podría ser titular, reemplazante de Cristian Pagón. Carlos Tevez, Cristian Pagón, lesionado pero que está concentrado. Dario Benedetto, Guanchope Ávila, Mauro Zárate y Cristian Espinosa, los 100 mil cocos 24 también, que ha concentrado Guillermo y Gustavo. Pagón no juega, o sea, está concentrado pero no va a jugar. Está concentrado pero no va a jugar, tiene, bueno, un desgarro, es imposible que llegue. Podría llegar en una inferioridad de condiciones notable, manifiesta, lo cual hace que sea prácticamente importante. Lo más importante de Boca es acá. Wilmar Barrios, Naita Hernández, tipos de elite, tipos de clase A, mucho más barrios que Nández, Nández es muy joven todavía, el uruguayo, pero tiene muchísimo potencial. Seguramente Barrios jugando, imaginaríamos el último partido, los últimos partidos con la camiseta de Boca. Recordemos además, el ganador juega el Mundial de Clubes. Claro. Semifinales del Mundial de Clubes ya tiene rival asignado, esperando, por qué no, con lo que puede ser el Real Madrid. Se abre aquí otro interrogante, porque ayer salía que Ignacio Escoco no será de la partida. El santafesino de Ugas tiene un desgarro, no se pudo recuperar, y bueno, queda como una baja sensible. Nos preguntamos, ¿Pavón o Escoco? ¿Quién pierde más en esto de las ausencias? Si Boco o River, con Pavón o con Escoco, que no van a estar de la partida. Escoco a Boca le ha hecho goles, está acostumbrado a convertirle, es un tipo potente, que no parece tanto en el juego, pero es un, digamos, jugador número dos interesante, un primer cambio interesante. Y no va a estar Rafael Santos Borre, el colombiano que recordemos, llegó al límite de Madrid y no jugará la final. Bueno, uno de los grandes ausentes que va a tener River, como es Ignacio Escoco, el otro en Boca, Cristian Pavo. ¿Desgarro tiene Escoco? Desgarro Escoco en el gemelo, se desgarró en el partido frente a Estudiantes de la Plata que adelantó River, no jugó el partido con Boca. Digamos que en esto hay también una cuestión de atentar contra la biología misma, porque estaba Escoco con una molestia, se entrenó en la semana con cierta exigencia para ver si podía jugar y se volvió a romper, algo que parecía ser lógico, pero bueno, son las maneras de arriesgarse, ¿no? Y el otro, como lo vamos a ver, es Cristian Pavo, que jugó al Mundial, que ha tenido un año espectacular, aquí en la imagen, junto con el doctor Ortega Gallo, esto es cuando se retiraba en la bombonera, ya sabiendo lo que tenía Pavo. El futbolista presiente cuando está desgarrado, el famoso pinchazo, si uno ve cuando un jugador se desgarra automáticamente, se toma la parte en la cual está con molestia, bueno, le pasó a Pavo en esa jugada con Ávila, no se ve de la partida, pero bueno, un hombre importante que pierde Boca, que contra River nunca ha funcionado bien, me parece que queda como aliciente, pero decir, bueno, no es este el momento de Pavo como era previo a la Copa del Mundo, por ejemplo. ¿Quién lo reemplaza a Pavo en su posición? Bueno, ahí está la duda, Carlos Tevez podría ser uno, Edwin Cardona podría ser otro, Mauro Sárate podría ser otro, con algún cambio en la disposición, Benedetto o Ávila jugando, Ávila juega seguro, si Benedetto a lo mejor lo puede estar reemplazando, cogemos un plantel amplísimo que tiene Boca. Antes del cierre, dos cositas, primero, lo que decían un par de históricos de Boca referentes para quienes tenemos entre 25 y 30 años, los nombres de Riquelme y de Óscar Córdoba son emblemas, estandartes, tipo que han transversalmente cortado al hinche Boca para bien siempre. Córdoba, un arquero como no había, un adelantado para la época, bueno, ni hablar Juan Román Riquelme, a mi gusto, el futbolista que en vida vi más deslumbrante de todos. ¿Ah, Riquelmero? No soy Riquelmero, pero tengo que admitirlo. Cumplimos año el mismo día. Junto con Messi, cumplimos año el mismo día. Riquelme nació un 24 de junio del 78, Messi lo hizo el año 87. Bueno, o sea que, lo mejor. Yo del 88, pero no ligué ninguna actitud futbolística. Estoy mucho más cerca de Marcos, que habíamos pegado la patada ayer, y por supuesto, que de Riquelme ni hablar un Córdoba, ¿no? Vamos a escuchar estos señores. Para muchos lo han denominado como un sufrimiento, pero para los que amamos el fútbol, una final River-Boca de Copa Libertadores es lo máximo. Sí, bueno, yo pienso que son afortunados, ¿no? Tanto los 20, 25 jugadores de Boca como los 20, 25 jugadores de River son afortunados de estar en esta final. La verdad que yo lo envidio mucho. Me hubiese encantado poder tener la posibilidad de jugar este partido, pero no queda otra que hacer de hincha. Ojalá que a Boca le vaya bien y que pueda ganar esta copa, ¿no? No, nosotros disfrutamos nuestra final en su momento. Nunca nos imaginábamos que se iban a encontrar con esta peculiaridad de jugar una gran final y que no se vuelva a repetir. Así que nosotros la disfrutamos en el momento, con equipos distintos, pero pues era parte de nuestro juego. ¿Qué pudo pasar el sábado? ¿Qué se puede imaginar, Juan Román, de lo que puede resultar en el partido? Bueno, yo creo que va a ser un partido muy parejo, el cual siempre sé imaginarme que el que mete el primer gol en un clásico tiene mucha ventaja. Ojalá que ese sea Boca, pero veo un partido igualado, en el cual no van a arreglar nada. Y bueno, el que encuentre el primer gol creo que va a tener muchas posibilidades de quedarse con la copa. Me imagino las ganas de jugar los dos ahí, que se salen de la vaina. Eso fue en un picado amistoso que se armó entre ellos, entre varios exjugadores. Bueno, Riquel Meneablar tremendamente conoció lo que representa la figura. ¿Qué era el ídolo máximo contemporáneo de Boca? Porque el tiempo pasa, clubes de más de 100 años hay tipos que se van perdiendo en la memoria colectiva, digamos de cada uno. Y lo de Óscar Córdoba, que bueno, fue un arquero tremendo. Córdoba fue el emblema de las copas del 2000, del 2001. Fue el arquero de Colombia en el 5 a 0 de Colombia y la Argentina en septiembre del 93. Atajó el Mundial de Estados Unidos en el 94. Insiste, un tipo para la época adelantado, por cómo jugaba, por cómo pateaba, por la personalidad. Y además hizo la personalidad un señor, ¿no? Aparte, uno la escucha hablar a Óscar Córdoba y tranquilamente podría ser el embajador de Colombia en la Argentina o en otro lado, porque el tipo es tremendamente diplomático. Córdoba y Bermúdez perdieron la final de la Copa Libertadores 96 justamente con River en el Estadio Monumental, que ahora vamos a observarlo para explicar algunas cuestiones. Vamos a ver el Monumental desnudo, vacío, la cancha de River. Bueno, va a ser todo hincha de River. Esto no vamos a descubrir nada. No hay hinchas visitantes. Hinchas visitantes. Si hubiese hincha visitantes, se ubicarían aquí, que es la famosa tribuna centenario, para que nos vayamos ubicando, tribuna centenario. Bien. Tribuna Belgrano. Aquí está el sector de prensa, todo en esta parte. Por aquí se ingresa el colegio, el Instituto River. Aquí debajo, en el famoso anillo, esto por supuesto no se ve, vemos las aulas del colegio. Uno camina y se encuentra primer grado, segundo grado, tercer grado. Apuntes, no sé, la señorita Paula saluda a los chicos del Instituto River, por así decirlo. Esta es la avenida Udahondo, la famosa que lleva a esta parte. Más aquí vamos a encontrar la avenida Leopoldo Lugones. Por aquí está el puente Labruna, en homenaje a Ángel Amadeo Labruna. Esta es la tribuna San Martín, aquí está lo que vendría a ser el palco presidencial, una tribuna preferencial, aquí los bancos de suplentes. Siempre vemos que la salida del local se da por estos lados. ¿A dónde está la hinchada fuerte? La hinchada fuerte está aquí, en la Sibori. Enrique Omar Sibori. Hasta antes del Mundial del 78, el Astor River era una herradura. Era todo esto y esta parte de arriba no estaba. Con el pase, con la venta de Enrique Omar Sibori en su momento, se juntaron los dineros para construir esta tribuna baja, que terminó por ampliarse, que se hizo alta para el Mundial del 78. Pero si vemos imágenes de la cancha libre del año 72, 73, vamos a ver una herradura. Esto no estaba, se pudo construir esta parte. Esto todo lleno, ya está todo lleno. Absolutamente lleno. Yo conozco gente que ha pagado por una popular en la Centenario, es decir, en un lugar de los más comunes, el más popular, hasta 14.000 pesos. Sí, sí, sí. Y muchos que han pagado en valor reventa muchísimo y también los aprovechadores de siempre, que teniendo una entrada en la mano, un ticket y lo quieren vender, bueno, se aprovechan de la demanda y le sacan el jugo a lo que sea. Javi, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias.